Así comenzó el alcalde del municipio de Cravo Norte, que era un sueño hecho realidad con la inauguración de la primera etapa del Hospital de San José de Cravo Norte y que desde ya cuenta con unas modernas instalaciones. Es un sueño hecho realidad para todos los craveños, no fue fácil porque la verdad hubieron muchos problemas inicialmente. El doctor Facundo ha sido una persona que ha venido trabajando arduamente por el bienestar de todos los craveños y lo más importante es que hoy en día ya tenemos culminado el Hospital del municipio de Cravo Norte terminado en una primera etapa, el área de urgencia está funcionando tiene la parte de dotación y efectivamente los profesionales de la salud ya están en este momento en nuestro hospital. Entonces agradecerle a Dios y agradecerle al doctor Facundo por esta importante gestión y trabajo que él mismo realizó en el periodo anterior. Para Yomar Nieves, alcalde del municipio de Cravo Norte aseguró que con este centro asistencial se benefician más de 4.000 habitantes de Cravo. Créanme lo que son más de 4.000 habitantes del municipio de Cravo Norte y la idea fundamental que tenemos es lograr hacer equipo con el gobierno de Casanare con el gobernador de Casanare, sentarnos con el alcalde de Corozal y por supuesto tratar de venderle un servicio a las comunidades indienas que son más de 4.000 personas que tenemos ahí. Es un objetivo grande el que tenemos, es que nos hemos trazado y vamos a continuar trabajando en él. El burgomaestre manifestó que en plena pandemia del COVID-19 no contaban con un hospital para la atención de los craveños. Efectivamente la preocupación número uno que como alcalde nosotros teníamos y en muchas oportunidades nos habíamos reunido con el coordinador de salud porque nosotros decíamos si nos llega a llegar esa situación en Cravo, la pandemia COVID-19 en el municipio, créanme que nos va a acabar, va a acabar a todos los craveños porque no estamos preparados para afrontar esta situación. Hoy por hoy, gracias a Dios y gracias al doctor Facundo, tenemos herramientas fundamentales para afrontar o mitigar en algo esta situación y créanme lo que los craveños estamos muy contentos y agradecidos con el doctor Facundo por esta importante inversión. Otra de las grandes preocupaciones era el traslado de un paciente a Sarauca por el mal estado de la vía. Efectivamente eso es uno de los logros importantes, es que de Cravo Norte iba a salir un paciente y créanme que a veces era el mismo viaje el que terminaba matando, acabando con la vida de esa persona porque el tema de la vida, de la vía, la situación de la vía siempre ha sido un problema número uno que nosotros los craveños hemos tenido y afortunadamente y gracias a Dios, hoy ya podemos decir que el servicio de salud se va a prestar en el municipio, en su hospital, la mayoría de los profesionales son craveños, que eso también es importante y estamos agradecidos y con un servicio de salud bastante importante en este momento. El alcalde de Cravo Norte espera dejar terminado en un 100% este centro asistencial antes que termine su periodo.